Como todo el mundo, los más jóvenes al final somos hijos de nuestro contexto. Y es por ello que este discurso parece calar más en nosotros, este discurso pueril de la felicidad. Y esto es muy tangible en las redes sociales, donde se busca la constante apariencia, ese denominado postureo, ese vender que nos va divinamente y que en nuestras vidas solo acontecen cosas buenas. ¿Crees que todo esto va a ir a más? ¿Que las redes sociales cada día se postrarán más como un escaparate en el que mercadear con nuestra propia persona? Bueno, antes de intentar hacer predicciones, que yo no soy muy amigo de predecir, así como con qué pasa en el futuro. Otra de las cuestiones que tienen que ver con esta idea de felicidad en su parte más ideológica, algunas las hemos comentado antes, otra que también linda con el aspecto económico es la idea de marca personal. La idea de que todos somos de alguna forma marcas, marcas o nuestra, digamos que somos una empresa capaz de mostrarse ante los demás y saber venderse, de que sabemos, no solo tenemos que marcar la diferencia en el mundo, sino vender esa diferencia, saber persuadir a los demás de nuestra valía, de que somos distintos a los otros y de que valemos más, de que esa diferencia supone además luego un valor económico, productivo, etc. La idea de marca personal entonces lo que nos hace es estar siempre atentos a la imagen que tenemos de nosotros mismos y cómo la comunicamos y cómo la mostramos. La idea de felicidad y de positividad también encaja muy bien en esta idea de marca personal porque la idea de ser feliz o de ser positivo se asocia históricamente y en este discurso además más americano y de la psicología positiva, de la autoayuda y del coaching, se asocia irremediablemente siempre al éxito. Éxito de algún tipo, no solo éxito económico, pero sí éxito en algún tipo. Es decir, la idea de que si uno es feliz es porque, como es responsable único de su vida, es porque ha aprovechado bien el tiempo, ha tomado buenas decisiones, ha sabido, digamos, cómo capitalizar las oportunidades que se le han ofrecido y también tiene cierta idea de reconocimiento social y también, bueno, cierto éxito económico en algún sentido. Entonces es una forma de mostrarse a los demás como una persona exitosa. Eficiente, solvente, responsable de sí misma, etc. Y por eso siempre la idea de mostrar una actitud positiva es tan importante y sobre todo ahora en el mundo de las redes sociales donde la identidad o esa marca está expuesta constantemente y a todas horas y nunca además sabes quién te va a ver o quién está mirando. De tal manera que mostrar una imagen siempre de uno mismo positiva o feliz es una manera de garantizarse de que la otra persona le va a ver a uno mismo como solvente, como exitoso, etc. Y bueno, esto tiene que ver luego con esta, porque no sabes si te está mirando tu jefe, tu futuro empleador o quién te está viendo, o también atrae bastantes likes, bastantes seguidores y los seguidores es una medida ya de la valía personal o del interés que tiene uno como marca en ese sentido. Entonces es muy importante y los jóvenes, los más jóvenes también han nacido, siempre en el mundo nacemos sin medias res, estamos en el contexto cultural en el que nos ha tocado vivir y ese contexto natural lo asumimos como lo natural de alguna manera. Para eso está la historia, para decirnos que de natural no tiene nada y que tiene una lógica y que no ha sido siempre así, pero bueno, la experiencia nos dice que lo que hay es lo que más o menos ha sido siempre y estas ideas los jóvenes las han asumido yo creo que con mucha más naturalidad en ese sentido. Lo ven como de forma muy familiar, no les extraña. Lo extraño es que nos extrañe, lo que les extraña a ellos es que nos extraña a nosotros, pero para ellos no es extraño, de hecho hay estudios muy también bonitos, que hace uno que hace Donna Freitas, que también citamos en el libro, que estaba haciendo por ejemplo un estudio sobre redes sociales y juventud y lo que dice es que luego se dio cuenta al principio de que tenía que hacer un estudio sobre felicidad y redes sociales, porque lo único que pensaban los adolescentes que estaban entrevistando es en esta idea de la felicidad asociada a la idea de marca personal y su comunicación dentro de las redes como una forma mejor y más deseable de relacionarse con los demás en este sentido. Entonces, si va a ir a más, no lo sé, lo peor no es que vaya a más, lo peor es que se naturalice siempre, en principio, porque si va a más pero podemos tomar conciencia de que puede ser problemático y de todo lo que eso conlleva, pues quizá haya cambio, pero cuando se da por natural y por lo que es, es más difícil que ese cambio se produzca o que se tome conciencia de ello. Y en este sentido hay cierta naturalización sobre todo de ciertas generaciones que ya son nativos digitales o que han nacido ya cuando todo este discurso a la felicidad estaba en pleno apogeo. Entonces, lo asumen con cierta naturalidad y esto puede hacer que sea más difícil de cambiar si es que necesita ser cambiado, yo creo que sí, pero habrá quien piense que no.